Medio tiempo, 28 de julio de 2018, 1 y 18 la mexicana Joana Jiménez dio al país la primera medalla de oro del día en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, al imponerse en natación artística. En actividad que se desarrolló en el complejo acuático de esta ciudad, Joana Jiménez terminó con 80,5548 puntos totales para quedarse con el oro, con una mínima ventaja sobre la colombiana Mónica Arango, 80,4748, quien se colgó la plata. En el inicio de actividades del Nado Sincronizado, que comenzó con el solo técnico y seguirá con dueto y equipo técnico este domingo y lunes, Joana fue la mejor en la alberca y permitió al país alcanzar las 200 medallas en la justa regional. La sirena mexicana de 24 años fue la tercera en aparecer en escena y con su actuación y ejecuciones fue reconocida por los jueces para ubicarse como la mejor y enfilarse a la medalla de oro. Mónica Arango, con el apoyo de la afición local, fue la última en salir y también tuvo una buena participación, aunque al final se quedó con el segundo sitio del podio, a solo ocho centésimas de la nadadora mexicana. Kira Joever TSZ, de Aruba, completó el podio al terminar la competencia con 73,7583 puntos totales, muy lejos de la competidora mexicana.